Anteriormente en... Las aventuras de Groshara Gracias por ayudarme a salir del trabajo temprano ¡O me encargaré de que vuelas lentamente! ¡Ahí está tu estúpido tren! ¡Vete de aquí! ¡Esto no es mi bolsa! ¡No es mi bolsa! La mañana siguiente en el estudio... ¡Toma tu estúpida bolsa y dame la mía de vuelta! ¿Qué? ¿Estás enojada conmigo ahora? Pues déjame decirte que tu cara de miedo no da miedo Pero por supuesto que no te creo Debo asegurarme de que no robase nada ¡Dámela! Te rehúso ¡Dame esa foto en ese instante! ¡Es la única que tengo! ¡Por favor! ¡Qué lindo! Ok, te diré todo sobre ella Él es Frisk Mi hermano Él está muy lejos del estudio Muy lejos de mí La última vez que nos vimos fue hace 5 años No tengo su teléfono No tengo su email No sé qué está haciendo ahora mismo No sé si es feliz en mí Intento esconder mis sentimientos porque a nadie le importa ¿Ah? Sí Gracias Como sea Hoy solo tenemos que grabar un par de cenas ¿Quieres venir a comer conmigo después del trabajo? Ajá No hablas mucho, ¿cierto? Que pasó ¡La próxima vez! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!